Desde la Fundación Aequitas nos preguntamos si el patrimonio protegido ya existía desde hace prácticamente 20 años, ¿por qué nos están constituyendo tantos? La respuesta es una respuesta doble, en primer lugar por el desconocimiento de esta posibilidad por parte de las familias que tienen a uno de sus miembros con discapacidad y en segundo lugar porque la legislación tributaria escondía una pequeña trampa que es la siguiente. Durante los cuatro ejercicios siguientes, incluyendo también el año en el que se realizaba esa aportación, esos bienes del patrimonio protegido tenían que quedar paralizados, es decir, no podían emplearse para realizar ese tipo de gastos de los que ya hemos hablado. Y si se hacía, la persona aportante se veía obligada a devolver lo que se había ahorrado en el momento de la aportación, teniendo que realizar una liquidación complementaria. Esta pequeña sorpresa tributaria ha sido corregida por la propia ley especial que regula el patrimonio protegido, que es una ley del año 2003, que viene a decir que el gasto de dinero y el consumo de bienes que forman parte del patrimonio protegido no se consideran actos de disposición, es decir, que todo lo que tengo en el patrimonio protegido puedo gastarlo libremente con una condición, que sea para satisfacer las necesidades presentes o futuras de la persona con discapacidad.